En caso de no recibir nuevos ofrecimientos económicos por parte del gobierno de Michoacán, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo estallará huelga a las 8 horas de este 1 de abril en las 200 oficinas de la Administración Estatal, anunció el líder sindical Antonio Ferreira Piñón. El emplazamiento nosotros lo presentamos en el mes de octubre y pues hemos hecho dos prórrogas de las cuales pues hemos visto que por parte del gobierno del estado no ha habido el interés suficiente ya que de la última prórroga que hicimos que estaba para el 10 de marzo, que la cambiamos para el primero de abril precisamente, la primera y única reunión que tuvimos fue el miércoles pasado en donde se nos hace un ofrecimiento. Explicó que la propuesta que hizo el gobierno del estado de 3.5 de incremento al salario y 1.2 al prestaciones no fue suficiente para el Estaspe, por lo que el comité de huelga rechaza el ofrecimiento. El comité de huelga rechaza por unanimidad el ofrecimiento en espera de que el gobierno del estado pueda hacernos otro ofrecimiento. En plática con Fausto Vallejo Figueroa, el gobernador comentó que no se contaba con recursos para incrementar la petición que hacía el Estaspe. El viernes se platicó con el señor gobernador, él nos manifestaba que no tienen la posibilidad de incrementar el ofrecimiento, esto se hizo del conocimiento del comité de huelga en donde se planteó la posibilidad de hacer alguna prórroga más, pero bueno el comité de huelga determinó ya no dar ninguna prórroga. Sin embargo, el líder sindical asegura que están abiertos a continuar las pláticas con el gobierno estatal. Al menos nosotros estaríamos en la disposición de dejarla abierta, la audiencia, para que pues haya la posibilidad de seguir platicando con el gobierno del estado y no dar por rotas las pláticas. Ferreira Piñón se quejó que se había acordado que este lunes a primera hora se les depositaría su salario, pero se cambió la hora del depósito para más tarde. Lo que complica también ahorita las cosas es que tenían que vernos depositado muy temprano algún recurso que es parte de nuestro salario y que bueno pues hasta hace un ratito iban a empezar a hacer el depósito y pues estaríamos pensando en que seguramente hasta después de las 11 o 12 del día pudiera aparecer ese depósito cuando debió verse y se tenía el acuerdo de que tenía que depositarse temprano. En rueda de prensa, apoyado por los dirigentes del Frente Amplio Sindical y Social de Michoacán, indicó que hasta el momento no hay una reunión pactada con las autoridades, a excepción de la audiencia que se llevará a cabo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Para Cuasar TV, András Fernández.